¡Suscríbete al canal! Esto he extendido, me he comprado un arma nueva Como habéis podido comprobar, es mucho mejor Mucho, mucho Vamos a ver como os lo explico Muchísimo mejor, es la puta hostia Es cremita Y me he hecho un desafío Que no me gustan, pero oye Me lo tengo que hacer de vez en cuando Voy a trabajar con Luxor, podéis partir cuando queráis Fancy, eliminad los conciertos rosados Han aparecido varios conciertos rosados Planta hielo, acabáis con ellos Todos con piro Todos con piro, todos los sin corazón mueren con piro Pues vale Tengo cura plus Y un piro plus Un cura plus y un piro plus Equipados Tengo mejorada alguna habilidad Bueno, ¿qué? ¿Vamos a cazar alguna pieza en especial hoy? ¿Qué? ¿Qué? Oh, sí ¿Qué ocurre? ¿Es la primera vez que vienes aquí? Nah, estuve aquí de misión hace poco Y me encontré con un conejo blanco Que tenía mucha prisa por llegar a algún sitio ¿Un conejo? ¿De verdad? Pero lo perdí de vista antes de poder ver De qué iba todo eso La suerte es así Va y vienes sin apenas darte cuenta Madre mía, que de piercing Saber aprovecharla cuando se presenta Es lo que determina nuestro destino ¿Esta era de las cartas o quién eres? Esperemos que esta vez estemos a la altura de las circunstancias De acuerdo Bueno, venga, empecemos Sí, venga Go, 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 go Quiero cremita, quiero historia, quiero Me cago, feo Es el concierto rosado Lo sabía que tiene algún cofre ahí Hay ocho cofres aquí Oye, ocho Por el culo te la han brocho No está mal Voy a ver si aparece No aparece, ¿no? Tenías que hacerme beber la poción azul, ¿verdad? Oli Tú no eres un concierto rosado Tú no eres un concierto rosado Vaya, hostia, le he metido Pam Pam ¿Veis? No, que os digo con... Que es mil veces mejor Mira, mira, mira Pa, 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 pa Agüezomeles Agüezomeles Planta hielo Muere Muere Me coge de Cofris Oliwi ¿Conciertos rosados? ¿Dónde están los conciertos rosados? No hay conciertos rosados aquí Pues nada, nos vamos, yo que sé Paso ¿Hola? Estos jardines son propiedad de la reina ¡Prohibida la entrada! Tu puta madre, te voy a meter... Con la llave En fin ¿Dónde voy? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa con mi vida? Igual que en el Kingdom Hearts 1 Pero que ahí no podía llegar ¡Un Hatar! ¡Que me aparezcan los conciertos rosados de las narices! ¡Coñe! ¡No soldados! ¡Reina! ¿Has perdido algo? ¡Sí! Un corazón ¿Eh? ¿Quién hay ahí? Un gato ¿Qué? ¿Qué Someone es ese gato? ¿Italia? ¿Hmm? ¿Un gato? alagarlo sin querer. Bueno, pregunta entonces. Aunque, claro, las respuestas no serán fáciles de hallar. Pues vale. ¿De qué iba esto? Por darte la celi. ¡Hala, pringao! Inútil. ¡Ajá! ¡Oli, we... ¡Pam! ¡No corras, puto! Que no. Pero... ¡Vaya hostia! ¡Me cago en...! ¡Ajá! ¡Morid todos ya! ¡Ale! ¡Pam! ¡Pam, pam! ¡Puta madre, hombre! Que tengo muchos combos, que tengo muchas cosas, pero estoy fallando todo. Pues esto no lo fallo. Y eso tampoco. Y quita mucho. ¡Pam! 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 Vale. Hay como cinco conciertos rosados, según puedo más o menos calcular. ¡Qué baliza le estoy dando! ¡Objetos! No me digas que cada... ¡Muere! ¡Muere! ¡Vaya bug! Puedo ver a través de las flores así porque seguirá el bug. ¡Puta madre! Bueno, vamos a hacerle un... ¡Piro plus! ¿Por qué te has... ¡Puto Luxor de mierda! ¡No! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ha hecho algo útil! ¡Papapapá! ¡Papapá! ¡Papapá! ¡Voyetela! ¡Voyetela! ¡Hostia! ¿Técnica de alcance o te...? Me he equipado en lo de saltar más, pero me parece que no salto lo suficiente. Y tampoco tiene pinta de que pueda llegar allí... No. ¡Me cago en lo...! ¡Oh! ¡Cómo odio...! Pero, que el sin corazón está detrás Imbécil No solo es que no tengas corazón Es que no tienes cerebro tampoco Me cago Obligarme a fijar Es muy triste, Roxas Hay aquí dentro un... Porfa, please No No Pero, no bloquees, imbécil Ah, me he equipado en el bloqueo Una cosa que me ha costado un montón de corazones Que es que paralizo si bloqueo No funcionará contra todo el mundo, obviamente Pero Oye, Luxor Digo yo que podrías dejar de rascarte los cojones con las cartas Y atacar un poquito, oye Oye, no, no, no Sin prisas, eh, tú a tu ritmo, eh Sin problema, oye Cabrón Receta cura plus Voy a que estamos contra aquí Nooo Puta madre ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fijando ¿Qué hace fijando? ¿En serio tengo que dar toda esta...? En fin Uy, uy, no tengo desdentado No me lo he traído Fuck Ni tampoco a mí Como tengo poco tiempo para grabar Pues simplemente he venido y me he puesto a grabar Y punto No... No he buscado más desdentado No me he traído mi tacita Sí, sé que hoy vengo muy guapo con mi camisa y todo ¿Podrías? No sé ¡Morirte! Madre mía Que quiero saber qué ha pasado con Sion ¿Por qué no me visita? ¿Por qué no me viene a la cama? Es verdad Se durmió Ahora soy yo quien va a la cama ¿Ya? ¿Ya? Por si no ha podido llegar tanto ¡Bravo, bravo! Habéis encontrado lo que buscabais Pero todavía hay que encontrar a uno más ¿Sabéis dónde podría estar? ¡En tu culo! Lo encontraríamos fácilmente si nos dijeras dónde buscar Pero no pongo la mano en el fuego Muy sensato Sería muy divertido Sería muy divertido Y una locura a la vez Como una locura sería ocultarse en una jaula ¿No? ¿O quizá...? ¿Una jaula? ¿Ha sido de ayuda? ¡La de Alicia! La jaula de Alicia ¡Ofcoruse! ¡Ey! Menudo sitio más... ¡Bribonazo! La jaula de Alicia Queda uno Creo que es el quinto ya, claro ¡Pero! ¡Que le des! ¡Coño! ¿Sería un lío? ¡Que está subiendo! ¡Ale! ¡No era tan difícil! ¡Mira! ¡Mira! ¡Joder! Ni vas a comer los huevacos ¿Eh? Pero bien comido además Ese es el combo de la... ¡Pah! No lo he dado Pero ¡Pah! ¿Vale? Me entendéis ¡Soy yo! ¡Tiene más vida de la cuenta! ¡Pam! ¡Pam! Bueno, ya te puedo... Petar a... Falla, ¿no? Y sí, lo hago saltando porque... Puedo fallar Y así, seguro que no ¡Bam! ¡Juego, set y partido! ¿Qué le tenéis ahora? Otra misión menos ¡Ay, gato risón! Realmente genial Habéis vuelto a encontrar vuestro objetivo ¿Cómo sabíais dónde estarían? ¿Estás relacionado de algún modo Con los sin corazón? Sí, lo estoy O puede que no Tendréis que decidirlo vosotros Me encanta como hace así Como si estuviese apoyado en algo Y se mantiene porque sí Este gato es una incógnita con patas Nadie revela sus cartas De salida Tienes que vencer En ingenio A tus oponentes En el toma y daca Para saber su juego Me cago en un muerto Lo que es precio Y francamente No te veo superando A ese gato en ingenio De momento Bueno Pues perdona Regresemos Robsas Ya me podrías haber Dejado allí Sin necesidad de dar toda la puta vuelta Tomarme la poción Para que le crezca el rabo Vamos Y tener que dar Joder En serio Toda la puta vuelta Y no No era más fácil Desaparecéis No tío No No Verdad No No me digas eso No me digas que me los tengo que cargar Me cago en tu puta vida Lo que haces es pegarme Y encima No me queda falla No me queda falla Para partirle en las caras No me queda falla Para partirle en las caras Y me da mucho coraje Con una mano ¿Ya? Ese está muy lejos Ese no cuenta Los muertos que no cuentan Me van a aparecer los otros Ahí, ahí, ahí ¡Bah! ¡No! Joder ¡No! Joder ¡Gracias! ¡Dios! ¡Me cago en los... ¡Oh! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Métete ahí! ¡Muere! ¡Muere calcinado! ¡Hijo de puta! ¡En la chimenea! ¡Pastos de lo... ¡De la... ¡Aaah! ¡Te muere! Tío, no Las subpartes me las quedo Ya está ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tío ¡No! ¡Ale! ¡Desaparece! ¡Por favor! ¡Por favor! No, tío Es que ya es tocarle la polla por tocar De mala manera De manera muy desagradable ¡No! 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 O sea... ¡No! 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 ¡Que no me puto! ¡Que sí! ¡Volveré al castillo! ¡Coñe! ¡No me! ¡Yo me puse! ¿Qué es? ¡No me puse! ¡No me puse! ¡No! ¡No! ¿Quién la odia tanto? ¿Pero tú te oyes? ¿Cómo puede ser así? ¿Hablas como una persona? ¿Por qué? ¿Qué he dicho? No sé cómo habla la gente real. A veces es como si sintieras nostalgia o algo así. Cuando la vi ahí tumbada, no podía dejar de pensar que nunca despertaría. Lo hará. Sykes dijo que estaba rota. Bueno, por si te sirve de algo, probablemente yo lo esté aún más que ella. Sykes sabe algo sobre ella. Porque somos incorpóreos especiales. Bien. Si te va a quitar el sueño, puedo preguntárselo. Vaya hostia de lag la ha dado ahí. ¿De verdad? Sí, de verdad. Calma, se lo preguntaré. Pero no te emociones. Las respuestas claras no son lo que se dice su especialidad. Es más probable que te lo cuente a ti que a mí. Te arda. Espero que despierte pronto. Si le das con el ramo en la frente y escuchas ¡pap! Igual se despierta. ¡Eh! Eso no era necesario. Te advertí que te mantuvieras al margen de esto. Y yo te dije que no puedo. Tengo que saber qué pasa con Sion. ¿Por qué no puedes ser claro conmigo por una vez? ¿Tan claro como tú honesto conmigo? Porque se mueve la pared de atrás. Vale, ahí tienes razón. Sion no tiene derecho a estar entre nosotros. ¿Por qué no? ¿Qué veis en ella? Yo solo veo una cosa. Oh, vaya. ¡Oh! ¡Estamos mío! ¡Oh, kiwi! ¡Uy! ¡Voltereta! Ya la tengo. ¡Ah, vale! Vale, me había comprado una Voltereta Plus. Y esto es para... Vale, 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 vale. Yo me entiendo. ¡Mentiras! ¡Eh, Roxas! ¿Has averiguado algo sobre Sion? He hablado con Sykes. ¿Sí? ¿Y qué te ha dicho? Nada. Sus... Sus labios están sellados. Lo siento, tío. Lo intenté. No pasa nada. Pero dijo que dejaría de llamar a Rota, si demuestra que es capaz de continuar. Lo mejor que puedes hacer ahora es seguir con tu buen trabajo. Así lo haré. Gracias, Axel. ¡Qué buenas noticias! Acabo de... Espera, de... ¿La foto de la de Roxas estaba con los... ¿Sin ojos? ¿What? Espera, ¿qué? Uf, los cien... Los... Buah. Acaba de mentir como un bellaco. Los paneles son de tamaños distintos. Si tienen zonas de enlace mayores, pueden potenciarse. Me encanta más de la mitad del juego y me salta un tutorial ahora. ¡Coño! ¡Archivos! ¡Diario! Vamos a seguir otra misión más, ¿eh? Sion falló en su misión y ahora ha caído en un profundo sueño. Al principio no me lo creía, pero cuando la vi, estaba dormida de verdad. Le he dejado una caracola junto a la almohada, como ella hizo conmigo. Sykes la odia, no sé por qué. Quizás sepa cosas sobre ella de que los demás ignoramos. He vuelto a ver esas imágenes durante la misión de hoy. El mismo chico vestido de rojo, como siempre. ¿Habrá estado también en el país de las maravillas? Aún sigo intentando comprender qué son esas visiones y por qué vienen a mi cabeza. Me cago en los muertos. Que yo quería toquetear esto. Esta. ¡Ah! Tengo que quitar esta. Colocar esta. No puedo, pero esta sí. ¡Coño, venga! Ah, bien. Mochila, autolázaro... Me he equipado más autolázaro. Vale, tengo cositas nazis. Y vamos a equiparnos... Cura Plus, que es como regeneración. Se va regenerando solo roxas. Lo cual... Es bueno. En una de las misiones visitarás un nuevo mundo, cuando quieras. En una de las misiones. ¿Cuánto me vas a mandar, hijo de puta? Una. Dos. Tres. Esta es secundaria y estas dos son... ¡Peter Pan! Y Ciudad de Halloween. Pues... Pues... Vamos a visitar el nuevo mundo. Un sin corazón, cresta cola. Encuentro y acabo con él de inmediato. De la otra sin corazón, cresta cola. Vamos a ir al nuevo mundo. Más que nada por ver al boss, porque eso es un boss. Y por... Que me gusta Ciudad de Halloween para el siguiente. Así lo disfruto bien con tranquilidad. Aunque sea solo recoger corazones. Es Ciudad de Halloween. Además, si ya lo mismo aprendo a volar. No me vendría mal. Así que esto es el país de nunca jamás. ¿Cómo se llama ese sin corazón al que ando buscando? ¿Cresta cola? ¿Cresta ola? Tiene que estar por aquí, en algún sitio. Tiene pinta de que es acuático. Hostia, que pedazo de mapa, ¿no? Más rápido es mí. Con más frío. Sí, señor. Sí, Capitán Garfeo. Esta vez no hay error posible. Sé que es el... Sé que el tesoro está aquí. Sería un buen cambio respecto a los 10 lugares anteriores, ¿eh, Capitán? Con la suerte que has tenido al hallar tantos mapas del tesoro. Nos haremos ricos de golpe. Algún pobre diablo debe estar maldiciéndose por haberlos perdido. Es una jodienda de Peter Pan, seguro. ¿Vabas del tesoro? Pero basta de chacharas, me. Dale a la pala. Sí, sí, señor. Capitán, señor, he dado con algo. ¡Oh! ¡Ja, ja! Veamos qué clase de tesoro hemos encontrado. Basura. ¿Un sin corazón? ¡Maldición! ¡Otra pista falsa! ¡Ah, y venga, cálmese, Capitán! Aún tenemos un montón de mapas que seguir. ¡Ah, diantres! Si no lo encontramos pronto, otro se irá con mi tesoro. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ese oro será mío y de nadie más! ¡De nadie! Capitán, señor. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Bah! ¡Más sin corazón! ¡Corazón! ¡La guerra es mí! ¡Ahí, sí, señor! Los está trayendo. ¡Bien! Ahora es la mía para acabar con eso sin corazón. Seguramente uno de los tesoros que encuentre... ¡Vaya, hostia! Uno de los tesoros que encuentre seguramente será el... ...Crestaola ese. ¡Pero muere! ¡Coño! ¡También tengo recuperación aérea, nene! ¡Que he estado consiguiendo cositas! ¡Vaya, hostia! ¡Pam! ¡Pam! ¡Ay, mierda! ¡Ahí está esto! ¡Mierda! Solo hay hay chatarra. ¿Y por qué habrán aparecido ese sin corazón tan de repente? ¿Era ese cofre una especie de trampa? ¿O los habrá hecho aparecer otra cosa? Hay algo en ese tipo que no me gusta. Hombre, como que es malo. Campeón. ¿No es ese su barco? Vale. Cógelo. ¿Al que hasta cola es eso de ahí, coño? Otro de estos de los que vuelan. ¡Qué asco! ¿Me dan un asco? ¡Tras el rumbo, señor Esme! ¿A dónde, capitán? A donde quiera que diga el siguiente mapa que está enterrado el tesoro. No pienso rendirme hasta que lo encuentre oro. Dará con el tesoro, Esme. Aunque tenga que cavar hasta el último palmo de esta isla. Oliwi, campanilla, sálvame. Venga, venga. ¡Salvame! ¡Uy! ¡Guau! ¡Adiós! ¿Puedo ayudarte en algo? Te entiendo perfectamente. ¿En serio? ¿Quieres que vaya a ese barco? ¿Pero cómo? Está muy lejos. ¡No puedo sacar a la... Así ir volando hasta ahí! ¡Qué casualidad que es la única vez que habla de alas en el país de Nunca Jamás! ¡Haz hecho lo mismo que la anteputa! ¡Haz hecho lo mismo que la anteputa! ¡Solo que con purpurina! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está brillando. ¿Quieres que salte? ¡La guarda! ¿Estás diciendo que puedo volar? Bueno, muy bien. ¡Muy bien, creer en ti! ¡Cada vez lo veo más, eh! ¡Cada vez sale mucho más! Y si no sabes nadar Así que ¡Lo hice! ¡Puedo volar! Pero ha sido ese polvillo brillante Con el polvillo Con el que me has rociado ¡Es esperma de hada! Nene, esperma de hada ¡Oh, allá va! ¿Y ahora qué? ¿Debería ir al barco? ¡Ofcoruse! Nene, ¡Ofcoruse! ¡No! He venido aquí a acabar con el crestecola El estaola Me sabe mal dejarla colgada Pero no puedo arriesgarme a que me descubran La misión es lo primero ¿Y ahora qué? El crestecola estará en el barco Ahora ya puedes usar el planeador automático Mantén pulsado mientras saltas para flotar Pulsar para subir y ver para descender Puedes moverte libremente con paz Subir, atacar, bajar Vale ¿Será por aquí arriba? ¡Ja! ¡Puta! Vale ¡Puta! Vale, no es fácil controlar esta mierda ¡Joder! ¡Nene! Que ahora no tengo voltereta Lo cual no es fancy ¡No te quito, anda! ¡Muere! Tiene que estar en uno de estos ¡Panacea! Es en este ¡Joder! Me va a costar matarlo Porque en el aire... En fin ¡Hostia! ¡Coña Cete! ¿Por qué no te metes Esa bola por el culo ¡Bah! ¡Que no! Pero... Pero... Pero venga ya, hombre Voy a pasar de tu ano Venga ya, que me sigue ¡Como una puta cabra! ¡El hijo de puta! ¿Dónde está? ¡Coño! Venga ya, hombre Que los estoy buscando todos ¡Venga! Poción ¡Nene! ¡Ah, que aquí también! Ya vale, ¿no? ¡Aquí yo! ¡Me voy a cagar! Entre tus muertos Ah, este no lo he abierto Al final No, es que te siguen Te los tienes que cargar Te siguen Lo hacen para eso Lo hacen para joder, tío ¡Ja! Ha fallado Pringado No quiero utilizar Magia Porque la voy a necesitar Contra el... Boss Vale Gracias Coñacitos ¡Que yo! ¡Ya! ¡No! Que yo Te den Le he dado Vale, que no le quito la mierda Es distinto Vale Y me... Que hostia Tienen la cara Viejo Ya vale, ¿no? Ya vale, ¿no? Ya, ¿no? Último O sea No me digas Que va a estar justo En el... En el... En el... No me digas No me digas No me digas Que es la caja del principio Yo estoy aquí como un gilipollas Dándole... Vaya hostia ¡Nene! Va... Va a ser en la caja Va a ser en la caja ¡Nah! Va a ser en la caja 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 ¡Puta madre! Va a ser en la caja Solo queda este Nene Joder ¿Por qué tanto coñazo? ¿Os lo podéis explicar? Gracias Gracias, joder, gracias No era tan difícil Ahora le meto fallar Le meto fallar, he dicho El fallar no le hace casi nada Pero vamos a darle Porque ya que lo tengo Pero es que ataca lentísimo Con las magias Joder O sea, está en la mierda, te lo juro Hace pupa el cabrón, eh Lo que pasa es que No se han comido mucho la cabeza En este juego para hacer los Los bichos, eh Han dicho Vamos a coger mismo Le cambiamos el color Le cambiamos el color Le cambiamos... Este es luz Este es oscuridad Este es hielo Este es fuego Y venga Como las cartas Ya está ¿En el aire? ¿Puedo en el aire? Bueno que se puede en el aire Ah, toma por culo Ha soltado algo Y se cae ahí en el agua Y se cae ahí en el agua ¡Cógelo, puto! ¿Estás? Y no lo ha cogido, ¿sabes? ¡Hombre! Le han hecho como que... Espérate, estoy a dos metros de... ¡Mira, ira, 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 ira! Oh, oh, por favor, mira Mira, toco el suelo Toco el agua ¡Toco el agua! A tres metros de distancia Toco el agua Se pasan En algunas cosas se pasan Se ha ido ese barco sola Se ha ido a ese barco sola Espero no le pase nada Igual yo también tendría que haber ido con ella Pero a Sykes no le gustaría que me apartara de la misión Pero, por otro lado, sin ella nunca habría encontrado el objetivo Me pregunto por qué me habrá escogido Es como... Es como si hubiera sabido que creería en ella Que podría volar ¡Qué curioso! Me siento casi como si ya lo hubiera hecho antes ¡Vámonos! ¡Un poquito de historia, hombre! ¡Tanto mata, tanto mata! ¡Qué pesado con el heladito, guillo! ¿Has acabado con tu trabajo? ¡Sí! Un bocado al sitio invisible, pero suena Venga, tú también puedes, Axel Axel, no me vas a creer ¡Oye, he volado! ¿Volado? Sí, como un pájaro Algo así, es difícil de explicar Ya me lo imagino No hay forma de describirlo Llevo todo el día esperando para contaroslo a Sion y a ti Vale Ha sido tan natural como si llevara toda la vida haciéndolo ¡Qué raro, ¿verdad? Me parece que Axel sabe algo ya, ¿eh? Ojalá despertara a Sion para poder contárselo ¡Ay, qué penita! Técnica suerte, técnica combo, técnica bronce Vale ¡Planeador! Good Acción-reacción Archivos diario He decidido esforzarme más Mientras Sion está dormida Para compensar su ausencia Axel le ha preguntado a Sykes sobre ella Pero nada Al menos Sykes ha reconocido que llamarla error Pudo ser algo precipitado Espero que este jaleo termine pronto Para que no se lo encuentre al despertar Oh, bueno, capítulo larguísimo Porque se me ha extendido Porque me apetecía jugar Juego poco Así que ya cuando juego Juego, veo Así que lo vamos dejando por aquí Siguiente misión La de... Pesadilla antes de Navidad Y otro Y seguimos avanzando Y yo que sé No sé si estoy en la mitad del juego Si estoy más adelante Yo que sé Este juego es larguísimo Pero bueno, señores Lo vamos dejando por aquí Como siempre digo Hasta el próximo ¡Guffi! ¡Donald! ¡Suscríbete al canal!